Bien, primero agradecer a la organización por invitarme a participar esta noche en esta edición TEDxUni 2019. No hay evolución sin reinvención. ¿Qué es primero? ¿Evolucionar para reinventarse o reinventarse para evolucionar? Desde mi humilde experiencia, quiero decirles que hace algún tiempo atrás, hace 10 años aproximadamente, no me imaginaba poder estar parada de esta forma, conversando con un grupo considerado de personas y hablar de esta manera, de esta forma. Me refiero a estar despojada sin mis facetas como actriz o cantante. Recuerdo la primera vez que me contrataron como maestra de ceremonias y la verdad es que fue una experiencia terrible. Me sudaban las manos, olvidaba mis líneas, no hilaba frases. Una experiencia atroz para mí. Deseaba tener la soltura, tener la tranquilidad de poder hablar con un grupo de gente sin miedos internos. Admiraba a los grandes conferencistas que podían mover corazones y dejar un mensaje con aplomo y con seguridad. Entonces, hace 9 años tomé una decisión importante en mi vida y decidí hacer un alto en la música popular para iniciar una búsqueda. La búsqueda de algo que yo sentía que me faltaba. Ese algo me llevó a encontrarme conmigo misma, pero también me llevó a cometer muchos errores. Buscaba la aceptación y la aprobación de los demás. También buscaba ser amada. Y caí en un hoyo muy profundo. Transité por estados de depresión, desesperación, desesperanza, miedos, culpas. Felizmente, en el 2014 apareció el Hada Madrina. Con ayuda profesional descubrí que desde muy niña me acompañaba una herramienta de autoayuda que me ayudaba a canalizar todo lo que pensaba y sentía. Solo que hasta ese momento no le había prestado la debida importancia. Esta herramienta también me ayudaba a volcar todo mi ser cuando venían una serie de imágenes a mi cabeza y simplemente lo dejaba fluir sin darme cuenta todo lo que declaraba. Estaba llena de quejas y lamentos. En ese momento analizaba que me criticaba fuertemente. Y me culpaba por todos los errores que cometí mientras me hacía adulta. Pero ¿qué podría ser esta herramienta tan sencilla y poderosa a la vez? Nada más fácil que agarrar una hoja de papel y un lapicero y ponerse a escribir. Pero mi búsqueda iba más allá. Era más profunda. Así que decidí investigar, leer, acudir a seminarios, acudir a charlas de crecimiento personal y desarrollo, escuchar conferencias y participar de muchos webinars online sobre liderazgo. Escuchaba a grandes conferencistas hablar acerca de evolución del ser, reinvención, saltos cuánticos, ir más allá, el poder interior, la voz interna y el propósito de vida. Así que en el 2014 hago un alto en el camino también y me vuelvo más aguda y analítica con lo que escribía. En ese momento decido romper, desarmar, desordenar todo mi interior, todo lo que venía pensando y siendo hasta ese momento y tomo la decisión de reconstruir, reordenar todo desde cero y recuperar esa fe y esa confianza que aún me hacía falta. Porque tampoco valoraba mis talentos y todo lo que había conseguido a lo largo de mi camino artístico con esfuerzo. Así que a mi regreso a Perú, porque eso fue por allá en Los Ángeles, a mi regreso a Perú decido tomar un diplomado en la universidad y estando allí tomo también la decisión de seguir con él con la carrera profesional de coaching ontológico. la cual me ha enseñado habilidades y competencias que he venido aplicando en mi vida, que me hacían falta y empoderando algunas que tenía muy escondidas. En estas prácticas conversacionales aparecían por mi mente muchas preguntas, esas preguntas movilizadoras, esas preguntas que no te dejan tranquilo, como Marisela, ¿qué hiciste antes? Marisela, ¿dónde estuviste? Marisela, ¿por qué no te diste cuenta? ¿O qué velos tenías frente a ti? Y precisamente ese era el momento del despertar de mi conciencia plena, de lo que pensaba, declaraba y hacía. Paulatinamente, me fui alejando de todo, todo lo que yo consideraba tóxico emocional. Personas, situaciones, relaciones, programas de televisión, noticias y comida chatarra. Aunque no lo crean. También había decidido ser una chica fit. Por lo tanto, cada vez que yo quería comer algo rico fuera de mi régimen, era ese conflicto interno entre lo que no debía ser y lo que quería ser, así que no era para nada saludable. Ah, eso viene después. vamos a tomar este ejemplo. En este camino del cual yo decido continuar, también aparecían preguntas sobre vivimos en un mundo tan rápido, vivimos en un mundo veloz, donde aparecen y surgen nuevas ciudades, se fusionan, culturas, aparecen nuevas formas de vida y si no me monto en la ola de lo nuevo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no me monto en la ola hoy con todo lo nuevo y con todo lo que conllevan los cambios? Tal vez nos pase como le sucedió al Buscapersonas llamado Viper, creado en 1940, popularizado en los 80 y luego reemplazado por los smartphones. y hace 70 años atrás casi nadie se imaginaba que luego podríamos estar conversando por videocámara como lo hacemos hoy, simplificándonos nuestra vida. Y en este momento de la charla me surgen preguntas como ¿quién soy? ¿dónde quiero estar? ¿y qué estoy haciendo para mejorar lo que soy hoy para más adelante? y muchas veces limitamos nuestra inteligencia a lo ya aprendido al saberlo todo al ahí me quedo ya lo sé me siento en mi zona de confort me siento en la comodidad del control pero ¿qué pasa si decido romper esta zona de confort y salir adelante en búsqueda de lo que yo quiero? estaré conectándome con el camino de la evolución y cuando te conectas con ese camino aparece el propósito de vida en la reinvención está la evolución proponernos nuevos retos nuevas metas nos mantendrá activos siempre aprender nuevas carreras fusionar nuestra carrera con otras salir al mundo y conocer nuevas culturas aprender nuevos idiomas nos mantendrá siempre vigentes en este momento quiero hacer un ejercicio de 30 segundos con ustedes vamos a soltar las manos a los costados soltemos las manos inhalamos exhalamos y cerramos los ojos 3, 2, 1 va exhalo y cierro los ojos estando ahí vamos a trasladarnos al 2014 noviembre del 2014 recuerda dónde estabas con quién estabas qué hacías y cómo te sentías sigue respirando y exhalando vamos a dar una última inhalación y exhalación recordando lo que transitaba por nuestro ser en esa época y abrimos los ojos lentamente qué pasó que levanten la mano los valientes que siguen siendo el mismo ser de hace 5 años atrás con las mismas costumbres los mismos hábitos las mismas emociones cambiaron un poquito cómo me siento en relación hace 5 años atrás el reto está en adaptarse aprender a crear posibilidades adquirir habilidades Nelson Mandela fue abogado y defensor de los derechos de la raza negra en su país fue víctima de una emboscada política y encerrado 27 años en la cárcel y lejos de mantenerse con rencor y lamentarse decidió reinventarse con lo único que él tenía se tenía a él sus talentos y sus ganas de querer salir de ahí siendo mejor cuenta la historia que cada noche se repetía un poema del cual he sacado un fragmento más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta en 1990 fue liberado y 4 años más tarde fue declarado presidente y fue el presidente que marcó la historia en Sudáfrica no permitamos que nuestros miedos nos limiten a alcanzar lo que queremos no permitamos que nuestra voz militante y limitante nos deje en el mismo lugar visualicemos pero seamos constantes marquémonos una disciplina vivamos vivamos el hoy disfrutemos el hoy pero siempre con un ojo en el futuro el secreto de la evolución está en la constante transformación del ser y ciertamente y ciertamente la tecnología nos ayuda a avanzar y nos brinda la información que necesitamos para lograr nuestros proyectos y nuestros objetivos pero como dice Andrés Oppenheimer en su entrega sálvese quien pueda la tecnología está avanzando a ritmos acelerados vertiginosamente y está a su paso destruyendo millones de empleos sin que estos puedan ser reemplazados por otros y cuántos de nosotros quisiéramos tener un robot que nos asista en el trabajo en la casa y cuando esto suceda masivamente porque ya está sucediendo en algunos países de Europa y Norteamérica cuando suceda masivamente millones de profesionales serán desplazados por la robótica y la automatización señoras y señores es nuestra obligación reinventarnos personal y profesionalmente y antes de despedirme quiero dejarles como Fórmula 10 mi humilde Fórmula 10 autoanálisis encontrar tu pasión y poder interior desciendo tus miedos callar esa voz militante y limitante que no nos deja avanzar profundo deseo de transformación y superación en todas las áreas de tu vida personal profesional intelectual espiritual buscar motivación intrínseca y extrínseca dentro y fuera tomar acción porque si tenemos todos los conocimientos si no damos ese primer paso no habrá ganido de nada que luego nos conectaremos con esa serena ambición y cuando llegue el éxito disfrutarlo sin culpas vivir vivir desde la conciencia plena de lo que declaramos decimos pensamos y hacemos y desde la humildad ser agradecidos con el universo por lo que nos brinda no permitas que la humanidad se pierda el diamante que lleves en tu interior muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias.